Pues aquí estoy, pues claro que si Hombre, el doctor muerte ha regresado esta vez creando un bicho que se comerá a la humanidad entera Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un nuevo vídeo Claro que si, bienvenidos aquí a mi canal, FreeWateryPictures para todos Cuando empiezan las tonterías empiezan, no hay más Bienvenidos, hoy vamos a jugar un jueguito nuevo Un jueguito que lo he visto y digo Interesante Y este es el juego, Dusty Planet Black 4 Seconds Está en inglés pero realmente es indiferente en que idioma esté realmente Está en Steam por si queréis echarle un vistazo Consiste en que aquí ese científico y su ayudante han creado una especie de Bicho babosa del inframundo infame de Satanás Que somos nosotros, somos la cosa más fea Y tenemos que comernos a todo lo que pillemos para intentar crecer Intentar sobrevivir y comer, comer, comer Básicamente comer Pero bueno, vamos a empezar por la primera pantallita que tenemos aquí Que el tiempo, vale, hay que intentar hacerlo por tiempo también Bueno, primero vamos a ir con calma y luego ya veremos Lo he hecho, mi máquina del tiempo está completada Tú eres un genio, doctor ¿Y qué es eso? Una nanotecnología experimental Y accidentalmente ha crecido Ha creado esta babosa rara Bueno, dice que parece que tiene hambre Y que le va a dar algunos caramelos Dice que es peligroso Y dice que no deberías darle con nada Y tira los caramelos Y ahora estamos nosotros Básicamente aquí En la probeta Pues tenemos que comer a saco, ¿no? Pues vamos a saco a mar... Mira los caramelitos ¡Wiii! ¡Los caramelitos! Dios, Dios, voy súper rápido, ¿eh? Vale, hay que mover... Se mueve solo con el ratón Cuidado con la... ¡Hostia! ¡Me he comido eso! ¿El cristal? ¿Me puedo comer objetos inanimados también? O sea, algo que no sea comida Mira, mira, esto sí ¡Me he comido todo! ¡Me he comido todo! ¿Me puedo comer esto? ¡Dios! ¿Veis cada vez...? ¡Uy! ¡Me he comido una pila! Ya, como veis, ya me puedo comer cosas más... ¡Oh, la rana! Me puedo comer cosas ya más grandes O sea, hay que ir creciendo para comerse cada vez las cosas más grandes que vamos encontrando Básicamente Hasta que podremos comernos, ¿qué? ¿Edificios? Yo qué sé Por poner un ejemplo ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh! ¡Completado! 11 verdes, 11 azules, 9 amarillos, 7 rosas, 10 marrones, 12 rojos, 7 naranjas, 9 morados, 2 pipetas o algo así 3... no sé cómo se llaman todas estas cosas científicas La pila y 3 ranas Claro que sí ¿El tiempo? ¿Cuál he hecho yo? 47 segundos No he hecho ni bronce Vaya desastre Venga, pues, segundo Esta música es de las que hay sin copyright para elegirlas ¡Ja, ja, ja! La habréis escuchado esta música en algún vídeo seguro Vale, pues, venga, a comer Somos ahora más... o sea Somos del mismo tamaño Pero las cosas que nos encontramos somos más grandes Son más grandes Ah, no, no, no No me puedo comer la tiza Vale A lo mejor algún bicho nos ataca y hay que tener cuidado ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Que voy a un fire! Como soy chiquitito parece que me muevo más rápido Pero en realidad Me muevo a la misma velocidad que antes, ¿no? Supongo Ya me puedo comer la rana ¡Para adentro! ¡Ven, rarita, ven! ¡Ven ahí! La tiza La rana Eso, azul Cuidado con los ratones que no me fío de ellos Tizas, tizas Más rana ¡Dios, qué de pilas! ¡Venga ahí! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Hay una flecha que me indica A los más grandes cercanos que nos podemos comer ¡Hala! Ya me puedo comer eso ¡Venga ahí, ve! ¡Uy, Dios! ¿Me puedo comer ya el ratón? No, todavía no Todavía no me puedo comer al ratón La rana ¡Venga, venga! Yo me llevo todo La rana La rana Esto también me lo llevo ¡Madre mía, madre mía! ¡El ratón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Esto me lo puedo comer? No, eso no Pero el ratón sí Para mí ¡Madre mía! Sí, sí, cada vez más O sea, ahora soy de un tamaño considerable, ¿eh? Esto no me lo puedo comer todavía ¡Nyami! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ven aquí, frog! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, se me ha escapado! ¡Ah, ya me puedo llevar el mechero Gunsen, se llama! ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo ¡Uuuh! ¡Ven aquí! ¡Claro que sí! Allí, allí Venga Si ya no tiene que quedar nada, prácticamente ¡Tome ya! ¡Vamos! Bueno, más caramelos ahí a saco Y esta vez hemos comido ratones Y todas las herramientas del mundo Un montón de pilas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues vamos Cuidado con los... Los bichos grandes Algunos de ellos me harán daño al tocar O sea, como veis ya comemos ratones de serie Vale, que hay gatos Que los hemos visto los gatos Nos atacan ¡Hay que tener cuidado con los gatos! Curva atrás Esto es el laboratorio del Doctor Muerte, ¿eh? Es más Un momento Pues aquí estoy Pues claro que sí ¡Hombre! El Doctor Muerte ha regresado esta vez Creando un bicho Que se comerá a la humanidad entera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado con los gatos! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Que vienen! ¡Uh! Vale Se los esquiva fácil O sea, tampoco... Madre mía El Doctor Muerte a saco Hacía tiempo que no aparecía por aquí el Doctor Muerte Y esta vez creando algo imparable ¡Uy! Mira, los gatos también se comen Los ratones Me los quitan ¡Míralo! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Todo por salvar a los ratones Para comérmelos yo ¡Mira, mira, mira! Quiero ratones ¿Me puedo comer esto ya? No, todavía no Vale No tiene que quedar mucho Para que me pueda comer los hornitos estos Vale, esto es para mí ¡Vámonos! Ya me puedo comer los telescopios Los microscópicos ¡Microscópicos! ¡Microscopios! ¡Microscopios! ¡Adri, Dios mío! Esto también me lo puedo comer ¡Venga! Hot plate Esto es un hornillo ¡Venga, la hoja de papel también me la como! ¡Venga y toma ratones para mi nene! ¡Madre mía! ¡Me puedo comer al gato! ¡Ja! ¡Gato a la mierda! ¿Medimos 36 centímetros? ¿Pero qué gatos de mierda son esos? Muy pequeños, ¿no? ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Dios! ¡56 ratones! Tía, una plaga gorda, ¿eh? Y un gato Nueve hojas Vale, vale Pues vamos ¡A tope! El doctor muerto Está preparado para todo ¡Yeah! ¡Vámonos! Esa máquina del tiempo parece sabrosa Si te haces grande suficiente Podrás comértela Y estos caramelos, que grandes son ¡Ah! Otra vez me he vuelto pequeño Otra vez Ahora somos... Empezamos desde pequeñitos No me puedo comer la pila todavía Pero ahora sí Perfecto Y ya me puedo comer la rana Vale, nos vamos a ir haciendo grandes Y hay que... Comerse la máquina del tiempo Que ha hecho el doctor El doctor que no tiene nada que ver conmigo ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí están las personillas! ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Venga esto para mí! ¡Esto para mí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uy! ¡Epe, epe, 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 epe! ¡Para mí! Esto me lo puedo comer Me lo como, me lo como ¡Venga ahí para adelante! ¡Me lo como, me lo como, me lo como! ¡Venga ahí! ¡Pipa, pupa, pipa! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Uuuh! ¿Pero qué acabo de encontrar por aquí, compañeros? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Cómo me estoy poniendo! ¡Que me voy para arriba! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Esto para mí Para mí, para mí, para mí Vale, ¿qué me puedo comer por aquí? ¿Nada cercano que me pueda comer aquí? Vale Ya, ya estamos por el suelo de nuevo Vale, me puedo comer los microscabies Todo se está... ¡Toma, toma ya, toma! ¡Madre! ¡Uuuh! ¡Pero cuántas cosas tienen en este laboratorio, por cierto! ¡Madre! ¡Pero esto mola! ¡Ja, que te cagas! Venga, los gatos ya me los como a pares si hace falta ¡Madre mía! ¡Ostras, ostras! Mira, ahí está la máquina del tiempo Me tengo que comer eso Para ganar me tengo que comer la máquina del tiempo No me la puedo comer todavía Pero no tiene que quedar mucho para comérmela, ¿eh? Soy enorme ya Vale No puedo ir a la mesa Venga, por aquí Venga, vamos Rápido Venga, venga, venga ¡Ya! ¡Vamos! Se ha comido mi máquina del tiempo ¿A dónde ha ido? El cronotón de partículas de la máquina del tiempo Tiene que... Tiene... Ha causado una distorsión del tiempo local ¿Qué? ¿Qué ha viajado en el tiempo? ¡Puyón! Hace 65 millones de años O sea, nos hemos ido muy atrás en el tiempo O sea, ¿qué vamos a comer? ¿Dinosaurios? A tope de power Muchas cosas Sí, porque esto tiene pinta dinosaurio Primero bichos Por lo que parecía Bueno, primero piedras Eso... ¡Nam, niam! Sí, sí, son bichos Pero estamos... Para mí las piedras ¿Me dejáis? Gracias ¿Ese bicho... Estos bichos verdes ya me los puedo comer? Pues, pa'lante Y las rocas grandes Venga Cuidado que hay una hormiga roja rara ahí El bicho verde Me lo como Bueno, es que ha viajado en el tiempo Un bicho que puede comer de todo Pues... Adiós al mundo Directamente Ya no existe nada Porque... ¡Uh! Que viene la hormiga Porque vamos El palito pa'l nene ¡Uh! Míralo ¡Qué rico! ¡Nyami! Venga, dilo ¿No lo dices? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! Ya me puedo comer esos ¡Uf! Me voy a poner las botas ¡Venga, venid! Que me puedo comer ya prácticamente todo Menos las hojas Y los bichos grandes ¡Vámonos! ¡Uh! Cuidado Ven aquí Se quieren comer esta hoja Pero... Luego me quiero comer ese... Ese caracol Pero vamos ¡Uh! Ya no se ven los chiquititos Son tan chiquititos Que ya ni los veo ¡Ay! Dios, que me... ¡No! Un estornudo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Ay! La enfermedad del doctor muerte Ataca Al propio doctor muerte Ya me puedo comer a los que atacaban antes ¡Hombre! Pues para el nene ¡Cuidado con esos grandotes que corren mucho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues claro que sí! ¡Vámonos! ¿Cuándo me voy a poder comer los caracoles? Que quiero comerme el caracol Los caracoles ¡Cuidado! Aquí ¡Pipo! ¡Vale! ¡Venga por aquí! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Pipa! 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 Ya me debería poder comer los caracoles, eh! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya me puedo comer los caracoles! ¡Ahí hay uno! ¡Para mí! ¡Y la polilla es enorme en comparación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Me tengo que comer todo lo del tiempo! Básicamente ¡Yami! ¡Dilo, hombre! ¡Yami! Esto... No sé si son hojas Parecen hojas, eh ¡Toma ya! ¡Ya hemos entrado en otra etapa nueva! ¡Ya somos más grandes! ¡Medimos tres centímetros! ¡Ay! Estos gusanillos ¿Me puedo comer estos verdes ya? ¡Hombre! ¡Para adelante! ¡Uy! Tortugas Y ranas No, son topos ¡Hombre! Polilla de mierda Vale No me puedo comer nada aquí Ahí hay uno ¡Yami! Este sí, pero estos no Tenía que crecer lo suficiente para esos Vale Ahí, ahí, ahí Eso es una buena forma de crecer Pillar todos los de una Ahí ¡Venga, pa'lante! Esto me lo puedo comer todo, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Dios, Dios! ¡Madre mía, madre mía! Me quiero comer esos topos No sé cuál es el objetivo ¿A cuánto tengo que llegar? Parece quince, ¿no? ¡Toma! No, pues no era quince ¡Nyam, nyam! ¡Madre mía lo que puedo comer ahora mismo! Esto no puedo comer, ¿no? Vale, vale Venga, pa'lante ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Dios! 21 centímetros Ya estoy a punto, ¿eh? Parece 25 al final, ¿no? No puedo comerme la tortuga ¡Ya está! ¡Conseguido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale Venga, ¿cuántos me he comido? Me he comido una seta Bueno, me he hecho grande por la seta Ahí me dieron el bronce Venga, vamos a siguiente La última escena ¡Ostras! ¿Huesos de dinosaurios? Me puedo comer los huesos ¡Yami! Vale, me como los dedillos Vale, ¿qué me puedo comer más? Pues no me mandan a ningún sitio ¿Por aquí a estos huesos me los puedo comer? No Aquí, este Y este Los huesesillos estos Vale, hay que ir mirando a ver ¿Qué nos podemos comer? Porque no hay tantas cosas que nos podemos comer Vale, este por aquí Este huesesillo también lo vamos a poder comérmelo Eh... Esta flor Y estos huesos también ¡Yami! Esta piedra Estos huesos Me los como todos ¡Pave! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yami! Ah, me puedo comer ese Pero estos no Estará todo junto ahí En plan ¡Wow! Flores estas No... No crezco nada Con estas flores Tengo que comerlos a los dinosaurios Si no A los huesos ¡Toma! ¡Wow! ¡Corre, corre! ¡Para! ¡Wow! ¡Pum, pum, 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 pum! Pues yo creo que voy más rápido ¿Eh? Que antes Vale ¡Nyam, nyam! ¿Cuánto me... 35 centímetros? ¿Qué dinosaurios más pequeños son estos, no? Son como... Gallinas 30... 40 centímetros Ya ves tú No es nada Vale Venga, 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 venga Esto me lo como también ¡Oh! Ya me puedo comer los cráneos estos grandes No, este no Este es demasiado grande Y estos son árboles Pero que árboles más pequeños No, pues yo mido 80 centímetros ahora mismo Son árboles muy pequeños Son arbustillos De aquí no me puedo comer nada Vamos, vamos Este cráneo Este cráneo Todos estos buesecillos No hay nada más Ya me he comido todo Aquí ¡Oh! Casi todo me he comido aquí ¡Madre mía! ¡Es bronce! ¡Bronce! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! ¡Bronce! Vale, vamos a hacer la última Venga, venga, venga Quiero... Venga, última Última pantalla ¿Y por qué empezamos otra vez siendo pequeñitos? Última 3 centímetros Última Última pantallita que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a darle caña ahí Pa, 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 pa Empezamos pequeños No tan pequeños como hemos empezado antes Pero... Leche, si ya me estaba comiendo huesos de... De dinosaurios ¿Qué más que dejarme ya en grandote? Eso sí, entonces acabaría rápido con la humanidad Bueno Ni siquiera ha nacido todavía la humanidad Bien, bichos verdes Vámonos, claro que sí Grasho... Ah, son... Son saltamontes Vamos a por este primero Vámonos El verde Este Y ahora puedo comerme una de estas Son huevos Yo pensaba que eran patatas o algo así Mmm Vale, perfecto Vale, dentro de nada O sea, si me puedo comer esos huevos así de grandes Pues... Hostia, qué mal ha sonado Me puedo comer estas... Estas de aquí Pero vamos, fácilmente además Vale Porque se doblan y vamos Me las como enteritas No es tan grande una polilla Así... Si le quitan las alas Uy Venga, topete Para el nene Vámonos ¡Ostras! Que ahora sí que hay dinosaurios ¡Uy! Que viene a por mí Que viene a por mí este de plantas Digo de plantas, de plumas Planta Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ostras! Cuidado Vale Estos no me atacan Me atacan los de plumas Para mí La tortuga ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Vale, estamos bien Estamos bien ¡Niami! Ahora dinosaurios grandotes Y molestan un poco ¡Ustras! ¿Qué viene? ¡Atropelladle! ¡No! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Bien, bien, bien Por favor Suficientemente grande Para comerme los de plumas ¡Ya! ¡Dios mío! Mido 57 centímetros Estos dinosaurios Son enanos ¡Oh! Señores con plumas No me perseguíais Hace un momento ¿Dónde estáis? Venid, hombre Que os quiero comer Yo a ti también Te como Por listo Se topete Estos no me los puedo comer todavía Los de... Los de cráneo O duro Pero estos Estos tampoco Estos Estos son ¡Eh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que voy en fire! Hostia, ya hay dinosaurios Esto ya es un poco más grandote Pero aún así no mucho Ah, bueno Ahora mide un metro Veintipico Aún así Mide bastante menos que yo Hostia, se la ha comido De un bocado ese Es un T-Rex, ¿no? No sé si me persiguen Sí me persiguen Vale, los T-Rex me persiguen Bueno, lo que parece un T-Rex ¡Auch! Venga, 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 venga ¡Ja! ¡Bichos con plumas! ¿Qué os pasa? ¡Ostras, ostras! ¡Qué banquete! Te comí ¡Ay! ¡Eh! ¡Señores con plumas! No podéis hacer nada Ese es mío, ese es mío ¡No, no, no! Dejar que me lo coma Bien Vale, por aquí no hay nada ¡Eh! ¡Bien! Ese no Este sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¡No, no, 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 no! ¡Que se va, que se va, que se va! Bien Este también ¡Oh! Ya me puedo comer a los T-Rex esos Bueno, si es que son T-Rex No, son... No sé qué ponía Pues no eran T-Rex Parecía la cabeza de un T-Rex Pero claro, es muy pequeño Para ser un T-Rex No, son bebés Son bebés de dinosaurio Mido 2,68 metros Esto ya empieza a ser un poco grande ya, ¿eh? 2,68 metros ¡Oh! Me puedo comer a los Triceratops ¡Auch! Ven aquí ¡Auch! Estos, estos, estos T-Rex Me los puedo comer ¡Upa! ¡Conseguido! ¡Claro que sí! ¡Upa, pum, pum, pum! En 4 minutos Claro que sí No he completado nada Pero mirad todo lo que me he comido ¡Ja! Aquí hemos llegado Muchas gracias chicos Por pasaros en un vídeo más El Doctor Muerte ha vuelto Creando un bicho Un bicho Un bicho de mala muerte Que se va a comer Al mundo entero Y sí Lo vamos a conseguir Así que nada Si queréis más aquí Este jueguito Le dais un like Y nos vemos muy pronto con más ¡Chao! ¡Muy buenas compañeros del metal!